Va, 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 vamos Jaime Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí No podrás olvidarme, por Dios, te lo juro que sí Minuto a minuto La voz se nega de Alice Con cariño Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Y hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos tus recuerdos te han de perseguir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Y ya lo ves, todo en este mundo da vueltas Y ahora vienes a gustarme, vienes a rogarme Vetele aquí Así se canta, grandes Con la mano en el corazón Y para Johnny Films ¡Credi Producciones! ¡Credi Producciones! ¡Mayo Castillo! ¡Y su amor! ¡Ebenita Barrete! ¡Galita Vivi! ¡Dana Eloana! ¡Con cariño! ¡Ah! Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí ¡Ah! Y hoy en adelante, te vayas o te vayas, no serás feliz Y yo sé que me quieres, y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana no sé, todos tus recuerdos me han de perseguir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo, por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo, por mentirme tanto y hacerme sufrir ¡Ajá! ¡Gracias a los que están llameando! ¡Ahí está el número en pantalla! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! 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 ¡5 y mea! ¡Máscar! ¡Liliama! ¡Uy! ¡Ester! ¡Ahí son! ¡Caed! 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 ¡Venga! ¡Wow! ¡Venga! ¡Venga! Manda los últimos saludos Los ultiminos Muchas gracias Con este tema nos despedimos Para toda la gente linda Pero por favor en la nota alta Gracias